La organización nos agremiaba con una credencial, entonces desde la secundaria soy agremiado a la fe. Su servidor, participé activamente en el periodo 2010 hasta el marzo del 2011, fungí como secretario particular del presidente de la edad medical. No tengo antecedentes, como lo manifiesto en esta carta actualizada al día de hoy, que no cuento con antecedentes penales, soy una persona limpia. Yo participé como precandidato a la tarea por mi partido. Vemos la mejor opción en Augusto Valencia, considero que es la persona idónea para representarnos. No tengo ningún contacto directo con Augusto ni con Enrique Alfaro, simple y sencillamente soy uno de los más de 50 mil personas que coincidieron con él y por eso marchamos en esta marcha por la paz. O sea, yo exijo una disculpa pública para no proceder de manera legal en contra de este periodista que es la persona que me señala. Yo renuncié antes de que saliera este tema. También tengo que trabajar, que comer, la política reclama demasiado tiempo. Entonces tengo que dedicarle tiempo a mi familia y tengo que trabajar. Sigo con los buenos, lo manifesté en mi página de Facebook. O sea, sigo apoyando movimiento, sigo estando en movimiento.